Música Estamos en búsqueda de este lugar Y hasta lo encontramos Quiero aprovechar para hablar un cachito Mientras llegamos a la casa que está ahí Nos costó mucho llegar a este lugar La verdad que está en el medio de la nada Vinimos en auto pero dejamos el auto de acá No sé, ¿cuántas cuadras más o menos? Kilómetro y medio Kilómetro y medio, dos kilómetros Y bueno Y todo lo que caminamos por el campo Así que Vamos a ver qué pasa Acá está este lugar Muy loco Una edificación en el medio de la nada Pueden ver que es todo campo Y creo que esta es una de varias edificaciones que están en este lugar Aprovecho para agradecer a todos los que se fueron suscribiendo al canal Que les gustan estas exploraciones urbanas Unificaciones Unificaciones Esta es una Allá hay otra edificación Y por allá parece que hay otra La verdad que estamos bastante cansados porque caminamos muchísimo Aparte venimos de otra exploración Ya esta es la segunda exploración que hicimos en el día Mucho calor Está todo destruido Vamos a ver si podemos subir al segundo piso Creo que acá había una escalera Hay una escalera adentro Una por acá afuera Y hay otra por acá Elegimos esta Ah, esta sería como una garita No es un... Hay un perro Hay un perro Es como una garita Es como una garita Acaba otra escalera Está enojado el perro Está enojado el perro No lo molestemos Que está tranquilo Bueno Estas son exploraciones de estilo libre Como les solemos decir Cuando no sabemos de este lugar Sino que nos dijeron Estábamos en búsqueda de unas fábricas Pero Justo vimos a un grupo de chicos Y nos dijeron Vayan para allá Que hay unas casas Que están espectaculares Pero bueno La verdad que están Bastante metidas dentro En el campo No se va a ver como un helicóptero Vaya a saber para que fueran utilizadas estas casas Tenían varias divisiones por lo que se ve Hay varias divisiones Hay varias divisiones Hay un pozo Hacer exploraciones urbanas no es cosa para cualquiera La verdad que se corren muchos riesgos Bastante alto esto No pensé que era tan alto No pensé que era tan alto Están de alto Tanto alto Hay Este no tan alto como Hornus Way No tan alto como Hornus Way No tan alto como Hornus Way Muy bueno, ahora vamos a ver si podemos llegar a aquellos dos lugares y allá hay otro más. Ah, y se puede seguir subiendo me parece. Esto parece que era un tanque. Wow, esto es increíble, la verdad es increíble, está muy bueno, estamos en el medio de la nada, de la misma. Ahora estamos en una altura, no sé cuántos pisos hicimos, hicimos como 3 pisos más o menos, 3 o 4 pisos creo. Y acá parece que era como el tanque, ¿no? Porque no hay nada. ¡Hola! ¡Hola! Qué bueno. Continuamos. Estas exploraciones la verdad que se van poniendo cada vez mejor, cada vez nos cuesta más encontrar lugares, cada vez nos metemos en lugares más difíciles, más peligrosos y más difíciles de llegar. ¿Qué sentido tendrías si fueran fáciles? Bueno, mientras vamos al otro lugar, vamos llegando al otro lugar, quería agradecer a todos los que se fueron suscribiendo al canal. Que nos van apoyando, que van comentando con buena onda, la verdad que es un placer de tenerlos de acompañante. Encontramos otra edificación. Encontramos otra edición. ¡Ya! y y y y y y y y Esta parte parece que fue la de molier o la de molier Un poco de ambas Un poco de ambas Una escalera, sin baranda, sin nada también Vamos a ver a donde nos lleva Vamos a ir a esa casa que esta increíble Tiene una pileta en el techo, es algo que nunca vi La verdad que estoy re cansado, caminamos un tonazo hoy Vamos a seguir con esta exploración Muy buena Esta parte fue demolida Si bien no tiene muchas cosas para mostrar Pero lo bueno es que esta en el medio de la nada Y seguro fueron pocos los que llegaron a este lugar Y bueno, hoy se lo estamos mostrando De esta manera Vaya a saber que funcionó en este lugar Como que se le hace como una barra, algo así Pues vamos a hacer lo que queda, es una barra Veré, me escuchas eh A esta tenemos una carrilla Pues lo que queda de la carrilla Sí, eso también Estas escaleras son las que nos llevan a la pileta seguramente Pero primero quiero recorrer todo acá abajo porque la pileta la vamos a dejar para el último Mirá lo que es eso, boludo Me trajieron el pozo de agua donde sacaban los lobos para las piletas y demás Espectacular Muy bueno Acá seguramente estaban los motores, las cisternas que yo subía en el agua, lo que era la pileta Seguimos con estos lugares que seguramente eran unos baños Esto también seguramente era como del otro lado, unos baños Y bueno Y ahora vamos a subir a la parte más importante Que nos llamó la atención, que nos dijeron vayan para allá, que hay una casa con una pileta en el techo Y nosotros vinimos a verla Así que no, miren lo que es esto Vamos a subir a lo que era el trampolín Para ver una vista mejor Muy bueno Y todavía tiene agua Sí, que va Y todavía tiene agua Se nota que era una pileta bastante profunda Muy buena Muy buena Recién estuvimos en aquella edificación Y estuvimos también en aquella Pero si pueden ver, todo alrededor Todo campo No hay calles No hay barrio No hay un clavado No hay nada Muy bueno Espectacular Vamos a bajar, vamos a ver si podemos meternos a la pile Como me encantaría que esté en condiciones para tirarse un chapuzón Está mi amigo Wally ¿Van lo que es el trampolín? Espectacular La verdad que esto de las exploraciones urbanas cada vez se pone mejor Vamos a lugares más interesantes, más escondidos Miren lo que es esto, es terrible Bueno, aquí está la pileta Tienes estos caloncitos Muy guarana Está buena Está buena Está buena, vamos a ver Tiene calor más Espectacular La verdad que son increíbles las exploraciones, como les venía diciendo Nos veníamos metiendo a lugares mucho más increíbles Y bueno Y así es esto de las exploraciones Y bueno, con lo que estábamos viendo Vamos a ver si podemos llegar Vamos a ver si podemos llegar Vamos a ver si podemos llegar a la otra piscina que está ahí en el costado Está medio escondido en los chuchos Y acá encontramos otra piscina más Por lo que se ve Por lo que se ve es bastante más profunda La verdad Muy bueno Espectacular La verdad La verdad no tenemos ni idea de quién habrá sido este lugar Para qué habrá funcionado Lo poco que nos dijeron Fue que Pudo haber sido utilizada por los militares Pero No se sabe eso todavía No podemos confirmarlo Así que Lo dejamos como un dato ahí en el aire Si alguien reconoce este lugar Estaríamos agradecidos que nos diga Que era Muy bueno Y bueno Y acá Nos vamos Despidiendo De esta exploración Que fue un poco de suerte Que tuvimos Un poco de suerte Porque la verdad Que no teníamos ni idea De qué existía Pero Justo encontramos A un grupo de chicos Que le preguntamos por un lugar Y nos recomendaron Que vengamos para acá Así que Vinimos para acá Si te gustan estos tipos de videos Suscribite al canal Poné tu like Y bueno Acompañarlo Siempre Y bueno Nos pedimos de acá arriba Que es la parte que más nos gustó Y bueno Y así nos vamos